Décimo Cuarta Estación Jesús manda a sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como lo anunciaron las Escrituras. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al cumplirse el Día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente. Y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. El Día de Pentecostés, al término de las siete semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Desde su plenitud, Cristo el Señor derrama profusamente el Espíritu. En este día, se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día, el Reino anunciado por Cristo, está abierto a todos los que creen en Él. En la humildad de la carne y en la fe, participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos. El tiempo de la Iglesia, el Reino ya heredado, pero todavía no consumado. Hemos visto la verdad, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe. Adoramos la Trinidad indivisible, porque ella nos ha salvado. Oh Dios, que en el misterio de Pentecostés, santificas a toda tu Iglesia, de todo pueblo y nación, derrama los dones de tu Espíritu Santo hasta los confines de la tierra, y continúa hoy en la comunidad de los creyentes los prodigios que has realizado en los comienzos de la predicación evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor y Dios nuestro, fuente de alegría y de esperanza, hemos vivido con tu Hijo los acontecimientos de su resurrección y ascensión hasta la venida del Espíritu Santo. Haz que la contemplación de estos misterios nos llene de tu gracia y nos capacite para dar testimonio de Jesucristo en medio del mundo. Te pedimos por tu Santa Iglesia que sea fiel reflejo de las huellas de Cristo en la historia y que llena del Espíritu Santo manifieste al mundo los tesoros de tu amor. Santifica tus fieles con los sacramentos y haga partícipes a todos los hombres de la resurrección eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.